Muy buenas a todos gente, bienvenidos a nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letra Roja Carmencí y hoy estamos de vuelta con este grandioso título en el que en el anterior episodio lo habíamos dejado cuando habíamos conseguido al Dráculo y bueno como estamos de vuelta vamos a continuar vamos a poner un zombie especial acá en vez del brute resistencia de daños, vamos a aumentarle uno por si acaso y nos vamos hacia América del Sur, creo que sí donde estamos casi todos aquí los que están expectando y después estaríamos yendo para América del Norte donde nos encontraríamos con el resto de nuestro queridísimo público vamos a comenzar con el Dráculo para ver qué onda a ver cómo revienta todo y de este lado vamos a poner este se ha hecho... ¡ah! se transporta el bicho ese está bastante cheto ¿eh? está... está bien, mira yo sí que tuve que usar la... la... ¿cómo se llama? la... este... la infección pues muy bien, perfecto ok, vamos a ir directamente a buscar eso lo de... el laboratorio de sustancia en la cura porque eso no lo puedo permitir amigos, no lo puedo permitir así que mandemosle todos ya para allá ¿qué más tengo que mejorar? lo tengo que mejorar por aquí mira, tengo para mejorar este que lo vamos a hacer y listo, no tengo nada más que hacer esto lo vamos a dejar por aquí y listo vamos a ver que... cuál es la siguiente... las misiones que tenemos vamos... matar, ok, con granada y generar un Brute ¡uh! mira, justo ese Brute lo había sacado yo bueno, vamos a ponerlo de nuevo, parece que tienes un favorito, favoritismo en el juego así que vamos a... dale vamos al laboratorio y vamos a destruir todos aquí ¿no? a ver dónde está vamos a generar el Brute directamente y vamos a usar la granada ¿no? ahí está, tu casa vamos a usar el... el Brute este y listo, ya está todos reventados completamos dos misiones y allá que nos vamos, nos queda solamente crear un... un zombie más ahora creo que ya que empezamos a golpear la zona donde... donde está haciendo la... la cura los rumores de un ataque zombie en América del Sur no hay de qué preocuparse todavía así dicen varias personas hospitalizadas debido a heridas de... bueno, de mordidas los tejidos declaran haber visto zombies, los testigos ¿no? matar con un zombie, ok matar 15 en un mapa generar dos zombies Jinx uy otra vez los comerciales chicos este es un... uno de esos ¿no? vamos a mandarle y aparte lo creamos ¿viste? y ya está usar Light Mine ok, tenemos que usar ahora la... la mina esta ¿no? vamos a... desbloquear esto vamos a tirar esto y vamos a desbloquear esto listo listo, listo aumentamos... la posibilidad de infección que es lo que yo veo un poco más interesante y le mandamos a ver... y le mandamos a ver... muy bien, ahora vamos a hacer la mina aquí aquí mismo ¡chuuu! lo he reventado muy bien, muy bien y aquí vamos a usar esto uy, que no leía a nadie muy bien mira, el Dráculo no más puede reventar a todos ¿eh? ¡perfecto! si hubiera sido Fuego Amigo esa mina le hubiera reventado al Dráculo muy bien ah, cierto los Zombies y Hianji eso es lo que me quedaba vamos a aumentarle ahora a Vida Vida devuélveme mis alegrías mis ganas de vivir la vida devuélvemela cariño mío ok, vamos a mejorar esto y listo solamente dos no más tengo que generar así que solamente dos voy a crear así que vamos a ver allá ahora estamos en Lima Perú copyright para mí claro que sí vamos allá vamos a sacar a nuestro queridísimo Dráculo y generaría otro de estos Jhin y esas cosas, ¿viste? pero ya estaba ya estaba completado o sea, no era era completamente innecesario gastar un Zombie especial en eso es por eso que yo preferí usar el Vampiro para tener un Zombie especial al toque matar a 30 humanos ok, me falta solamente eso ok a ver, ADN vientre inestable desbloquea un Zombie que explota cuando muere interesante desbloquea un Zombie que, bueno cuenta con una fuerza aumentada vamos a poner este porque parece que ya hay policías así que vamos a tener el Berserker y a este bicho planta minas este sería el Payasito muy bien acá tenemos a los bichos estos el Berserker resistencia a daños para que el Berserker dure más sería lo inteligente y ahora estamos en Caracas vamos para allá vamos para allá mandamos esto mira, justo hay policías y esas cosas a ver déjame plantar acá el cubismo bueno, igual me sirve ya está? wow ese Dráculo está está rotísimo es un buen Zombie la verdad encima gratis ok y listo completamos todo de vuelta ahora me queda con el Landmine en crear 5 Zombies que solo puedo hacer ahora primero vamos a comprar esto muy bien y ahora generamos este, no? uno mira, podemos mejorarlo y todo sí, para mí es mejor que esté mejorado listo y aparte lo mejoramos vamos a mejorar la velocidad para que corran aún más rápido obvio usar canister que es el el pote, no? este de este ok let's go let's do it vengan vengan de a 10 si es posible, no? ahí está qué buen pote no tan bueno asequible listo completado easy cómo se sube la dificultad de los bots van a quedar interesante ahí está el canister muy bien ah, cierto landmine siempre se olvida algunas vamos a aumentar el daño para que les duela cuando nos reviente vamos a poner al berserker y vamos a cambiar al vampiro por el el jack este lo puedo mejorar incluso uy, espérate qué onda a ver se me salió vamos a mejorar al jok no al jack al jok vamos a poner al daño este no lo puedo mejorar muy bien y este este tampoco vamos a comprar de nuevo el pote porque es algo muy bueno resistencia a daños vamos a aumentar ya que fue vamos a subir y ahora tenemos que usarlo de la mina así que mandémosle un drácula y ahí pum chuu muy bien y listo, ¿no? ya está completado esto ¿quién falta? el de abajo listo y justo ya estaba por llegar el drácula hay un zombie que me encanta desbloquear que es el zombie bailón tiene la música de Michael Jackson por eso paciente fugado en América del Norte no hay de qué preocuparse todavía ok, vale no civiles o sea uy no propaganda asquerosa listo nada como tener un poco de comedia en tu video ¿no? ¿qué más tenemos por aquí? ¿ves? este sería y este solamente lo puedo destruir o sea se lo puedo conseguir solamente destruyendo a Justin Beaver luego tenemos a Kruggy luego a Kim Yang Jason bueno este es un poco más complicado de conseguir pero está ahí Doom Om ¿Dumom? ¡Dumum! ¡Dumum! De Mon Grogo Jetty que a ese no le cambiaron el nombre o sea no le modificaron el nombre luego tenemos la Mumie no la Momia bueno la Mumie el Goven y el el Druf 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 que sorprendente que ¿de qué año es esto? o sea ahora que lo pienso ¿de qué año es? vamos a darle esto ¿qué tenía que hacer? no tenía ningún a ver ah no está todo bien muy bien ahí estamos vamos a meter el draglock aquí el Jack el Jock ¿qué pasa? dicen ¡Aaah! y ahí está y así es como termina todo muy bien muy bien crear ocho zombies y generar siete zombies en un mapa y si resistencia a daños ataque vamos a mandar ataque a ver ocho zombies dijo ¿no? vamos a crear de este a ver berserker mira podemos mejorarlo vamos a mejorarlo listo ya está ocho muy bien ya no tengo que hacer nada vamos a comprar de este y esto posibilidad de mutación ¿de cuánto tenemos? de 6,5% vamos a dejar ahí nomás yo creo que eso ya sería un poco más innecesario alerta de noticias delictivas en Asia los humanos son más precavidos la tv y la radio alertan a los civiles para que estén atentos y preparados para delitos en los vecindarios brote zombie confirmado los civiles ahora están al tanto de los zombies se ha identificado al patógeno como la causa de la pandemia zombie ok vamos a desbloquear ahora vamos a ir a vamos a entrar a África porque usualmente ahí hacen todas las investigaciones mira que bueno está bueno vamos a meter esto y listo fue un error quedarse en cuarentena lo vamos a dejar hasta aquí chicos espero que os haya gustado espero que os haya divertido y nos veremos en la próxima un gustazo y chao chao vamos a abrir esto primero oh no use la burger la burger la burger la burger hasta la próxima